Te voy a decir el mejor consejo a la hora de diseñar porque siempre hay un problema, tanto el cliente o la compu o el programa, entonces esto va a ser clave para que puedas hacer no solamente los mejores diseños sino que además los programas te funcionen al 100% y esto es el rezo o cómo rezar antes de hacer un buen diseño, así que toma nota y hacelo que es importante y es así. Padre Adobe que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu creatividad, hágase mi diseño en PC como en Macintosh, danos inspiración para usar Photoshop e Illustrator cada día, perdona a nuestros clientes como también nosotros perdonamos a los que dicen que hacemos dibujitos, no nos cierres el programa sin antes dejarnos guardar, líbranos de Canva, amén. Esa es la forma correcta de rezar para el momento de hacer un buen diseño, así que ya sabes, empieza a hacerlo ahora, te aseguro que de esta forma vas a poder hacer el diseño que se te ocurra y no solamente eso que Illustrator, Photoshop y todos los programas de Adobe te van a hacer o te van a funcionar en realidad súper bien, así que dale, toma nota, espero que hayas anotado, sino volví para atrás, ah, te lo dejo en la descripción, sí, en la descripción te dejo el rezo perfecto para que te funcione siempre al máximo Photoshop, Illustrator y todo lo demás. Seguí el canal para recibir más consejos de Photoshop.